Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5, ahora continuamos, estamos en el quinto palacio de Okumura, el padre de Haru, la chica que nos ha encontrado, que ayuda a Morgana cuando se separa del grupo y que el padre lo obliga a casarse, así que tenemos que intentar resolver, despertar el corazón de esos 21 días, el corazón del padre de Okumura para que el tema se finalice, igualmente es el primero en la lista de la fansite de los lados del fantasma, así que vamos a hacer, hemos cambiado, en el anterior vídeo tenía a Haru en el equipo, hemos puesto a Makoto, porque realmente Makoto es más fuerte que Haru, yo creo que nos puede dar mejor resultado en estos enemigos porque son un tanto curiosetes, vale, Magufu, bien, y Marzarei, ahí los tenemos, podemos hacer un combinado, Kande Makoto, vale, hay que buscar un servidor, me ayudáis, tiene que haber algo para subir o algo, dirígete al edificio central, vamos a por este otro enemigo, vamos a por este otro enemigo, Asuna, tenemos un tío, tenemos un, cuidado, Freyla le va mejor, ¿verdad? eso es, ya lo han combinado, y adiós, lo bloquea, cierto que lo bloquea, pues un búfula, no hay manera de hacer un ataque físico a estos enemigos, ahí tenemos algo, vale, si por esta puerta, puede que tengamos que buscar un servidor o un determinado para colarnos, sí que un servidor, aquí hay algo, listo, listo, ahorita que son finitos los personajes, saltar, sí, pero no me mato, para escalar, aquí, no tenemos mucho sitio para escondernos, tampoco, que no se arregla, sí o sí, vale, dos, no vamos a atacarlo con nada físico, evidentemente, si o le hace daño también, pero si o gasta ocho, a un enemigo, maufu me renta más porque es para dos, dos o más, mira, a uno lo hemos dejado congelado, ahora le pegamos una, un mafrey, que hace daño también a los dos, vale, mira, las dos matan combinadas, y con suerte, los eliminamos, si no hay suerte, les hacemos un mafio, que es para dos, wow, pues eso me fallaba, maufu otra vez, recordad, no se puede hacer ataques físicos, hostia, este, este me es jodido, ¿no? espalda de dios, iba a tocar, iba a hacer un ataque físico, pero, aun estando congelado, no se si me da daño, la verdad, vale, hay un gancho, subo, yo vengo de allí, una semilla, bueno, es buena señal, porque más, son tres semillas, y siempre cogemos una, que tengamos una llave, es importante, la llave va a bajar, arriba, y ahora, como vuelvo, tú, es por aquí, ¿no? ah, por aquí he salido, por aquí he salido, por aquí he salido, vuelve, vuelve, perfecto, coño, espérate, bueno, por ahí está bien, que lío, ¿no? al otro lado de la puerta, otro tipo de puerta, menudo quebradero de cabeza, bien que nos vamos, a seguir tocando, topando, con muchas puertas cerradas más, no puedes echar una mano, oracle, podría apañarme una si doy, con un servidor de seguridad, y una chute terminal, joder, pero, tempeanos, pero nada, aquí no podemos hacer nada, tenemos que volver para atrás, yo creo que ya es el servidor, ¿no? un terminal, ¿es posible que esto sea una sala de servidores? atentos, bueno, con eso creo que he abierto unas cuantas puertas, si tengo una mapa del sitio, genial, esto nos facilita mucho el avance por el palacio, ¿verdad? pues no sé, nos queda mucho por delante, los barracones, la fábrica, la zona de escotillas, son muchas grandes zonas, ¿y para qué es la fábrica? ¿para hacer hamburguesas? habría otro archivo en el sistema, que no parece interesante, se llama el proyecto fuga o utopía, utopía, dentro de había unos, unos planos, sea cual sea este, tanto armando el ciudadano, parece que no solo hacen hamburguesas, o utopía, ¿alguna idea de que se refiere? y en cuanto robemos el tesoro, y este sitio desaparecerá, tal igual, andando, bueno, pues tenemos que volver al mismo sitio, si, ahí haremos el mapita, esta puerta se tendría que abrir, que es la que no podíamos abrir antes, y esta es zona nueva, vale, consola, denegada, si no se pone Aru, si, sin haber despertado el que ha apañado a Racle, este capullo no se fía de nadie, pul, no pasa nada, mi padre carga con la culpa de unos delitos horribles, y vamos a pegarle los pies, aún tenemos que pensar en cómo salir de aquí, si te ocurre algo Aru, no eres una cerradura normal ni biométrica, creo que solo admite empleados de cierto rango, tampoco hay que ser director jefe para pasar por aquí, vaya, ¿me estás diciendo que los robots tienen cargos y rangos? ¿y qué hacemos? volvemos a la identificación, ¿dices una tarjeta de empleado? también autoriza la entrada a la empresa del mundo real, bien pensado, seguro que es eso, pues decidido, vamos a buscar a un empleado que sea al menos director jefe, y le quitamos la identificación, es decir, tenemos que volver al mundo real, tenemos que ir a la zona segura, a no ser que me den alguna aquí, ¿eh? oh, hay un mogollón, ¿le quitamos las identificaciones? aún no, si descubrimos de dónde viene, quizás llegamos con más empleados, qué buena idea, así no nos costará tanto doble un director jefe, bien, vamos por allá Joker, para allá, ¿dónde? ¿por aquí? o a seguirlo, ah, voy a haberlo seguido también, cuidado, bueno, vamos a buscar a ese director jefe, es que ando a la zona, pero hay muchas lecturas por aquí, son diferentes a los robots normales, así que seguramente sea uno de ellos, entonces vamos a tener que averiguar cuál es el de verdad, a ver cómo lo hacemos, es cool, es que a de té de viejo, son ellos, deprisa, vamos, no podemos ir más tarde, hay que seguirlos, ahí está, miren esa sala, hay un montón de iguales, pero por su oponencia, ese robot normal rojo debe ser importante, cierto, aunque no sea director jefe, puede que tenga información, y si lo es, eh, los de ahí, ¿quién os ha dicho que podéis dejar de trabajar? si no hacéis vuestro trabajo, el jefe de sección me va a coger, estoy harto de que me llame inútil, ¿entendido? sí, señor encargado, cierto, el jefe de sección también me ha llamado inútil muchas veces, es como una muletilla, ojalá no nos gritará a nosotros, ¿qué cree que va a conseguir de mí llamándome inútil? si trabajo más, me voy a romper, ¿quiénes sois? volved a vuestros puestos, si no hacéis vuestro trabajo, me vais a meter en un lío, y ni siquiera trabajamos aquí, es cool, quieres centrarte, perdón, tenemos un asunto de discutir con el jefe, con el director jefe, un asunto con el director jefe, los curritos de poca monta, como vosotros no podéis tener asuntos tan importantes, volved a vuestros puestos, o tendré que usar la fuerza, bueno, había que intentarlo, preparaos, a la batalla, se, a ver que, preocupate, vosotros el jefe de sección siempre me trata mal, siempre me llama inútil, me dice que soy poco de fiar, no es injusto que no sea yo el que tiene que lidiar con todo esto siempre, parece que a este tío no le cae nada bien al jefe de sección, intentemos no sacar la información joker, ojalá de ser el jefe de sección, todos lo odiamos, se pasea por ahí diciendo a los que somos inútil, intentamos alejarnos de él todo lo posible, ojalá alguien se encargara de él, hagamos un trato y ya veremos, que tú que, me verás, te desharás de él por mí, un momento, mientes, solo quieres información para el jefe de sección, mierda, podía deshacerme tan fácilmente del jefe de sección como el poder de viento, pero me da mucho miedo, sí que el jefe de sección es débil al viento, eh, no hemos conseguido información sobre el director geo, pero esto también vale, parece que ya no quiere ir a hablar, poquito de propaganda, tengo la limpieza joker, wow, uf, Resisten, tiro triple, uuuuh, uuuuuh, uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuh. Me sorprendió bastante eh, Como quitan tanto estos tíos Que me los matan No puedo huir Hacer especial tío Hacer especial por favor Vamos bien bestias ¿no? Hacer especial por favor ¡oh! ¡Ataque aumentado! ¿Se puede huir? ¿Y Joker me muere ahora? ¿Se puede huir? ¡Chocas! ¿Estás bien? ¡Esto! 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 ¡Sí! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Joker perdemos si muere Joker? ¡Nooo! Apoyo moral, hostia, sí, hostia, danos algo, chotaba, no los congelo ni hago nada, cuando me parece que va a ganar, vuelven a joderme, me lo matas, me lo matas, me lo matas yo, ¿qué? ¿Dónde me ha metido? ¿Dónde me va? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probarlo otra vez, si no nos está diciendo el juego directamente que no se puede y nos falta mementos, porque nos peguen unas hostias que no es normal no es nada normal y las con Halu aguantamos más, pero lo bueno que Halu sea capaz de... ... 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 a los enemigos. Quizás tengo que ver las almas también. Requieres estar tirando de aquí demasiado y debería de ver las armas que hay disponibles. Vamos a ver. A ver si podemos superar a este enemigo. Ya, no he pasado. Quizás puedo pasar sin tocarlo. A ver, bien. Ojo. Es toda la cuestión. Lo que no me gustaría es dejar al enemigo por detrás quemar a esto. Vamos con Freyla que era el que hacía daño. Sí, yo creo que también hacía daño. Es que se llevara a las armas. Llamas. Llamas. Tengo que ira. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Tiene una pinta más este que sea el jefe que los otros, ¿no? Ah, pues. Eres culo. Otro con pinas de mando. Seguimos la información. ¿Quiereis algo de mí? No, de tu jefe. ¿Dónde está tu jefe? ¿El jefe? ¿Es el que se le puede llamar así? No hace absolutamente nada. Bueno, pero a mí, ¿qué tiene bronca con el jefe? Yo que si te lo camela, seguro que suelta prenda. Solo tiene su rango. Camila como si fuera lo más, pero en realidad no sirve para nada. No tiene ni idea de que conozco su punto débil. Vaya impresionante. ¿A que sí? Si bien que estás de acuerdo. ¿Quieres saber cuál es? Esto es secreto, así que no saldrías a nadie. El jefe es débil a las psíconesis. Ni su torso de resistencia industrial le puede proteger de eso. Tal vez tendría que haber uno callado. Y ahorita, ha sido de la lengua. Un clásico. No creo que se ven más cosas, así que aclaremos pero rápido. Esperad, esperad. Cualquier jefe que haga su tiro a sus enteros se merece lo mismo. Vale. Hmm. Esta es la Velsona. ¡ Ев shows! Mais débil. seinen án". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! de nosotros, ¿eh? Nueva habilidad para Skull Golpe veloz daño físico minúsculo a todos los enemigos entre dos y cuatro veces ¿minúsculo? ¿y para qué quieres? ¿por qué damos este golpe al Messi? Carmel también potencia de fuego potencia de salidas de fuego un 25% y ese detalle de enemigo durante el turno este es una tarjeta con esto podemos cruzar las puertas ¿será el jefe de sección o algo así? ufff ¿por qué nos puede venir a nosotros el jefazo? vale ¿a quién lo ha desaparecido? está allí, ¿eh? no me da igual a quién lo voy a dejar bueno y ahora sí tengo un tal de una enfrente no me trae tal ¿qué edad? esta vez está abierta estaremos llegando al final, ¿no? el director del jefe suele ser el superhéroe de la sección tened en cuenta cómo os encontráis en todo momento si estáis cansados será mejor descansaros en la habitación segura estoy recomendando muchísimo un momento chicos esta vez dicen no noto nada raro dentro creo que podemos asumir que no hay robots de rango alto bueno parece que no merecer la pena comprobarlo incorrecto si no hay jefes vigilando podría ser una oportunidad para conseguir algo bueno tienes razón Joker vamos a colarnos y escucharnos o conversación vale, pero podría ir a grabar, ¿no? o podría ir a grabar, ¿no? bueno bueno hostia las dos ¿delegado? aunque por el estilo de esta planta parece que no lo lleva a ningún sitio nuevo entonces nuestro objetivo sigue siendo la puerta de abajo ¿por qué no nos saltamos todo esto y conseguimos la tarjeta del presidente? quiero terminar ya que fuerte no me deja me deja volver abajo claro, es que tendría que pasar por todo el pasillo de la derecha pero si yo grabo el problema es que si yo grabo me va a volver a aparecer el tío ese ese es el problema vamos a escuchar la conversación de estos claro, es que aquí hemos escuchado como se ven quiero decir, ¿por qué no estáis trabajando? mierda, nos han pillado si quieres caquear hay que reinformar de esto falta de poco, debemos retirarnos y reorganizarnos vale, pero ¿cómo no? ¿ thế? ¿crees que hice en cuenta? ya se tied Watcho ¿sabe? ese es... ¿el qué Vamos a escuchar la conversación. Si me quedo cerca del director jefe, ¿se acondrá? Así que estamos espiando. Un talento divino que tengo. Impresante, ya sé cómo lograste espiar a LeBlanc tanto tiempo. A eso, por si no se va a jugar nada, algún día le enseñaré cómo se hace, de verdad. En cualquier caso, no se puede negar que es una buena jugada. Hay que sacar la información del grupo sobre cómo es su jefe. Parece que hay unos cuantos más adentro, tenemos que obtener más información. El director jefe siempre dice que la empresa es lo mejor. Cada vez que hay que trabajar por una región de élite. Soltramos a todo el mundo si me derrumbo ahora. Estoy encantado de poder trabajar por esta empresa. El director jefe le encanta hablar de su pasado. Hemos seguido todo mucho, ¿qué opinas? Sé todo lo que necesito. Vamos a irnos de aquí antes de que nos pillen. Pero, 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 pero. ¿El director jefe es este? ¿O es este otro? Vamos a grabar, ¿vale? Vamos a grabar confiando en que no me salga otra vez el rojo este. Podría ser una cagada. Podría ser una cagada. Podría ser una cagada. ¿Quiénes sois que hacen unos bocosos aquí? No seas maleducado. ¿Maleducado? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Escuchadme, soy una persona muy importante en esta empresa que es lo mejor de lo mejor. Lo único maleducado aquí es vuestra intrusión. ¿Cómo habéis entrado? Por la puerta principal. ¿Por la puerta principal quieres decir que sois unos sospechosos? ¿No sois sospechosos? Vuestras pintas no me gustan, pero no puedo denunciaros por error. Hay que tomar una decisión, Joker. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver. Vale, pues no hay más que hablar. Acabemos con él. Vamos a ver. Vamos a discutir ahora. Vale, vamos a hacerle... a Freila. Matadakoso! Matadakoso. Matadakdo. Ataque a relación. Vale, el otro falló, pero... pero si yo mato a todo el resto, retailer seleccion牌. baja en excel. Ahora se ha quedado solo, búcula, vale, joker tiene 12 puntos solo de p, así que le vamos a joker, este pues vamos a probar hacerle un cabezazo, 27 puntos, invoca uno, vale, vamos a hacerle un, ay, tengo que cambiar la persona, Andrés, un Sio, debil ha sido, muy debil ha sido, ojalá, vaya chute de la metida, Tío 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 Oh, hola Tío Tío ¡Vamos! Bájame de persona ¡Vamos! ¡Vamos! Una habilidad ¡Se calla! Tengo la potencia del enemigo Ha estado la hardware Pero tienes merecido cabronazo, uno menos Pero este tío no lleva nada encima La mayor pérdida de tiempo de la historia Por lo visto el tamaño físico no tiene nada que ver con el rango El director jefe tiene que estar en otro sitio Vamos a ver en otra sala Habilidades de Morgana Vale, y vamos a objetos Y recuperar 100 PE, 150 PE a una león Vale No tiene nada Vamos a por este otro Ejen, ¿quiénes sois granujas? ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Qué buscáis en lo mejor de lo mejor de Okumura Foods? ¿Es el director jefe? Ah, creo que ya lo sé Vosotros debéis ser los radones fantasmas esos Ajá, muy bien, os diré la verdad Soy el director jefe Creerme o no, ya es pues cosa vuestra Bueno, es lo que queréis preguntarme Hablemos del pasado Que admirable Quieres tener que darle mis éxitos, ¿no? Todos serían humildes como tú cuando era joven Pero la juventud de hoy en día Hay que tomar una decisión Yo creo Vamos a escuchar lo de los Que los otros decían que si tú estaba hablando del pasado Nos redala este el de la tarjeta Pero bueno Vamos a ver Hacemos una bomba cegadora Crítico lo ha metido Crítico lo ha metido Crítico lo ha metido Los dos Qué bien Nivel 39 Vamos a coto Perfecto Al fin tenemos la tarjeta del director jefe Ya podemos bajar y pasar por la puerta del rango alto Bueno Vamos a echar un vistazo Hora de darse el piro Vale No tenemos nada por aquí ¿Qué más es esto? Todo el cofre ha abierto En esta En esta Está abierto Ahora podemos Podernos libremente por esta planta Perfecto Tenemos la tarjeta de indicación que queríamos Así que bajemos con tu Pues ya hemos acabado Vale Vamos a ver Porque en teoría no hay nada más Vale Me queda que ya salga de arriba Había enemigos Pero no se ve nada que Que tenga así interesante Así lo que vamos a hacer ahora mismo Es primero Vamos aquí Grabamos Nos curamos Aquí Bajamos Habilidad Morgana No Falta Makoto Falta Miga Y ahora vamos Vamos Ahora sí Para bajito Y ahora aquí a la izquierda Tenemos la consola Para la tarjeta Y otro ascensor Ya hemos conocido la indicación de un director jefe Nos servía para pasar Pues claro Bueno Eso espero Por fin Me parece un poco raro Pensaba que Kumura Era el culpable De las tres conexiones mentales Pero no hemos encontrado Nada de lo que nos relaciona con ellas Algo ha sido importante Estará bien protegido Vamos Tiene nada Parece que hay un balconcillo Vale Tengo un balconcillo Tengo un balcón Tengo un balcón No, 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 no me equivocas, me equivocas, me equivocas de peligro, tú. Espérate, 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 volvemos para atrás. ¿Nos dejas? ¿Nos dejas? ¿No nos dejas? No me jodas. ¿No me dejas volver atrás? Bueno, no sé de lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero tenía que haber grabado la habitación. Vale, hemos vuelto. Vale, vale, vale. Es que si no, no la tengo desbloqueada. ¿Vale? Al revés de instalaciones. ¿Ahora veis? Ahora me sale aquí. Y ahora puedo... Voy a hacer viajar rápido aquí. Ahora sí, lléveme donde quiera. Vale. 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 Ahora que mire, es mejor que yo ver que tú ser hombre joven. Tú no llevar muchos años vivo. ¿Por qué tú pelear y poner en peligro a ti? Te veo en el enemigo. ¿Por qué quiero ser más fuerte? ¿Ser más fuerte? Ah, ¿por qué tú ser hombre, no? Es decir, más humano. Yo entender. Lo que yo oír es que hay humanos que cuidar bestias como a su propia. ¿Por qué no hacer tú eso conmigo? ¿Por qué tú tratar a mí así, eh? No eres ninguna bestia. Debería que sea una excusa muy simple para justificar. Te perdonar a ti por decir una cosa tan estúpida. Pero eso no es explicar que yo no matara a ti. Bueno, cuidado. ¡Vamos a ver! ¡Tienes piedad! ¡Venga, va! Al final lo he recogido. Esto es perdonar. Hombre, polilla. No es muy fuerte, la verdad. Que supongo que combinándolo con auto podemos hacer algo. ¿Hay un cofraso ahí? ¡Ah, cojete! ¡Todo que las cueste! ¡Waah! ¡Sigarura la cegai! ¡Una! 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 ¡Sigarura la cegai! ¡Sigarura la cegarura la cegarura la cegarura la cegarura! ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡No hay nada que curé todos! ¿Qué mojas es este? Ese nero es muy falso. 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 No, unos falso. Aquí no hay nada de eso. Aquí te corta un poco el rollo. Bueno cuantos más fácil mejor vamos. ¡Hostia! ¡El puto masijo metálico se ha desplomado a saco! Ahora ya no cabe duda alguna. Vamos a buscar otra ruta. Pero si. Vamos a buscar algo que no nos ayude buscar saliendo aquí. ¿Crees que podríamos usar estos frágiles plazos de alguna manera? Pues puede Pero qué casualidad, ¿no? Vamos a este, a ver ¿Pero qué? ¿Ha salido algo? Planel control del brazo robótico Creo que podemos usarlo para multiplicar su velocidad por 3, por 5 o por 10 Y luego acaba rompiendo Si multiplicamos la velocidad por 10 durante un buen rato Cambiando velocidad Multipliando la velocidad por 5 Múltiplicar la velocidad por 5 era suficiente para que cascara Al fin era bastante duro Esto demuestra la sobrecarga que sobran estas máquinas Ya creo que cualquier incremento en la carga en el trabajo habría supuesto su destrucción Espera, ¿no crees que podríamos cruzar por el brazo de roto a modo de puente? Vamos a probar, Joker Vamos, no te escondas No te escondas Hay que apoyar con este Sí o sí Hostia Analiza, analiza Debilidad psiconesis Y aquí, ¿no crees que podríamos hacer una pregunta de una carga en el trabajo? ¿Es que podríamos hacer una carga de la carga? ¿No crees que podríamos hacer una carga? ¿No crees que podríamos hacer una carga? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, habilidades están bien de vida, pero vamos a ver objetos porque no tienen PE. Tienes que hacer el de blanco. ¿Y qué hay? Sí, pero ¿qué tengo ahí? No hay nada, aparentemente. Me había otro puente, pero me ha roto el brazo de la máquina. No hay nada. ¡Nos vemos la dirección de las biomas. ¡Mas� a la cara! ¡Vamos! ¡No hay nada... ¡Gostia! Sea Fla Sea Fla Sea Fla ¡Evina! 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 ¡No! ¡Aro nuestro! ¡Evina! 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 Había otro Ah, parecía Una trampa Había otro Había otro Vale, vale Mira, que la pude haber cogido Voy a coger este 24, 22.000 Portas, esto es un montón Aquí, ¿qué es eso? 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 Nooo ¡Nivel 40? Guay Vale Hay un camino, pero aquí tiene que haber un cofre no hay nada hostia de rancios voy a poner la velocidad voy a poner la velocidad si fijaos, vemos que se ha sacado mucho más y después de dar un rodeo las trampas esto ahí coge esto es para volver atrás no sé si me salen enemigos yo vuelvo atrás ah, está solito ah, lo tenía que haber pillado lo tenía que haber pillado nada bueno, hay que haberitado no hay que haber lleno de espiría 500% de mi razón gil habilidad para G1 magufu daño de hielo medio a todos los enemigos vale magufu daño de hielo medio a todos los enemigos magufu Puedo empezar a mezclar un poquito más los ataques, los tengo muy repetidos. 39 ganchos que tenemos. Hacha de Big Bang. Una nueva hacha, que ganas tengo de probarla. Adelante. Ahí va, para ti Haru. ¿Ese es tu padre? Cuida en familia. Cabe en familia. ¿Verdad? No, 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 no. ¡Verdad! 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 ¡Ataquer! Se había curado un poco a Makoto y a Luigi. ¡Hostia! Espérate. No lo veo. 55 de piso. ¿Verdad! ¡Verdad! 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 No sé qué referencia a eso de hoy. Eso es, vale, dejamos que no lo hemos visto antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, me acabo todo lo que ha hecho Y sube nivel Ryuji no ha hecho Espectador Tira le dan también para curar un poquito Ya ha fallado, se ha dado el ataque Para ella Venga, nos la llevamos también Negociador, recompensa Es bien, ¿no? Parece que no podremos cruzar por las presas hidráulicas mientras estén encendidas Estas serán las controles de las presas Las opciones son descanso y comer Y horas extras son no paradas ¿Cómo? ¿Descanso es una opción? Quizás logremos superar esta presa tan peleaguda Si damos con el panel de control correspondiente A por ella Joker Cambiando turnos de presas Cambiar de descanso Es hora del descanso Descansemos y restauremos nuestros espíritus fatigados La hora del descanso durará aproximadamente 5 segundos Jodas ¿Qué coño podemos hacer con 5 miserables segundos? Respirando No podemos hacer nada por 5 segundos Creo que mejor ignoramos esta opción por completo Pensaba que tenía que correr para algún lado Cambiar a comer Cambiar a horas extras no pagadas Nos encontramos en un estado de horas extras no pagadas Constante Por lo bien de la empresa Gloria e indivisible El maravilloso presidente Okomura Un momento ¿Qué narices has querido decir con el constante? Los trabajos viven y haciendo horas extras no pagadas La configuración no cambiará nada Qué pesadilla No hay beneficio para nosotros si nada cambia Creo que mejor ignoramos esta opción por completo Bueno, solo nos queda una La hora de comer Es hora de comer Y nos da 10 segundos Y generamos nuestra comida y lo establecemos con jubilo La hora de comer durará aproximadamente 30 segundos La hora de comer durará aproximadamente 30 segundos No recupera No recupera ¡Hostia! ¡Eso no me ha molado! 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 Eso sí que no me ha molado Es que eso ha acabado También voy a desactivar seguridad Con medida de reducción de gastos vamos a desactivar el sistema de seguridad en algunas zonas Continuad vigiando vuestras áreas de trabajo Y pensé que los jefes están presionando a los empleados para que las cosas le vayan mejor Podemos llegar a la prensa hidráulica, ¿no? Vale, ahora no puedo ir al otro lado porque está la seguridad Todavía Estoy de a la hora de comer O voy a llegar al otro lado Ya sé Hostia, espérate ¿Para qué me sirve esto? Pa' nada Si, tira Vamos por aquí arriba, tengo que ir Hostia, espérate ¡Suscríbete! ¿Pero qué es por decirme conmigo? ¿Que me va bien? ¿Y el otro? Pues no... No ha participado... De lujo Aquí sí que ya no hace falta Si es el otro... Tú lo encías... ¿Cuál es el otro, sí? ¿…no es casi más f подпис3dón. No hace falta... ¡A la Adverna! ¡Yo no me voy a tuar! ¡No me voy a tuar! ¡No me voy a tuar! ¡Si te haré! ¡No me voy a tuar! ¡Que te haré! congelado y la otra canción de cuna ha despertado, baño de sangre no cogerlo, lo quiero como rey no se lo quiere cargar con especial y esto para que lo quiero yo ojo hay un cofre ahí ¿puedes activar todo desde aquí? no, vamos, seguimos con elante entonces no lo he guardado vale, pues ahora sí lo vamos a dejar aquí en esta parte ya podemos usar el viaje rápido para ir a la línea de residuos creo que podremos retomar la operación desde aquí más adelante no se va a dejar aquí porque hemos hecho un capítulo más largo de la cuenta vale, esto no lo vamos a dividir lo vamos a dejar así y en el siguiente yo creo que acabaremos este quinto palacio el palacio de Okumura, el padre de Haru espero que os haya pasado bien, gracias por pasarnos y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo